¿Qué tal amigos? Pues esto es algo bastante impresionante, 140 kilos, se levanta como si nada y hace una para hombro, un peso exagerado para hacer este ejercicio, pero el siguiente todavía es más exagerado, 180 kilos, igual la verdad no sé cómo se puede levantar, y dime, ¿tú con cuántos kilos podrías hacer este ejercicio?